Andrea Legarret inventó el chisme de que Raúl Araiza y Anet Cuburo eran amantes para sacarla de hoy. Bienvenidos a Antena Show, el resumen de espectáculo Los Chismes de las Últimas Horas a través de Antena San Luis. Yo soy Emerson y vamos a hablar de Anet Cuburo y es que estuvo como invitada en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda y ahí dejó entrever que pudo haber sido Andrea Legarret y otra mujer de la producción o de la conducción quienes inventaron este chisme de que fue amante de Raúl Araiza para sacarla de hoy. Aquí les cuento toda la información. Hace tiempo corrió el rumor de un supuesto romance entre Raúl Araiza y Anet Cuburo mientras ella formaba parte del matutino Hoy y fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde Anet reveló que fueron dos mujeres que participaban en el matutino quienes inventaron ese chisme para perjudicarla pues no querían que ella continuara en el programa. Había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy porque las opacaba, porque les hacía sombra, confesó la conductora. Sin embargo, tras hacer esta revelación, Cuburo no quiso dar los nombres de las involucradas pese a la insistencia de Mara Castañeda, quien mencionó a Andrea Legarreta como una de las posibles responsables. Anet Cuburo confesó que el chisme no solo la afectó laboralmente, sino también en su vida personal pues en ese momento la presentadora estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa. La conductora relató que cinco años después de ese chisme se divorció de su expareja quien se encargó de cerrarle las puertas para conseguir nuevas oportunidades laborales situación que la mantuvo en una fuerte depresión. La presentadora de TV Azteca reveló que su paso por el matutino de Televisa no fue lo que ella se imaginaba y que aunque no entabló una amistad con Andrea Legarreta, sí lo hizo con Galilea Montijo. Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo Ella decide de quién quiere ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad La gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito, explicó Anet La conductora de Azteca 1 insistió en que no se lleva mal con Andrea Legarreta porque simplemente no existe ninguna relación ni buena ni mala Ni bien ni mal, no nos hacemos en el mundo, o sea, ella hace su vida y yo hago la mía Nada más, concluyó Cuburo Estas son las declaraciones que dio Anet Cuburo en el programa de Mara Patricia Castañeda Una vez más, Galilea Montijo y Andrea Legarreta salen embarradas en este tipo de declaraciones donde todos los exconductores de hoy dejan ver que ellas se sienten dueñas del programa que les hacen cosas feas, caras, chismes, hacen todo lo posible porque se arten y se vayan del programa porque ellas no quieren a competencia o a personas más guapas o más jóvenes o más talentosas simplemente tienen este monopolio de la conducción del programa hoy que ya lleva muchísimos años y que nadie les ha podido quitar ellas se sienten dueñas del programa, de Televisa y aunque no dijo nombres a Anet Cuburo, pues quién más puede ser si se lleva bien con Galilea Montijo, ¿qué otra conductora queda? Sandra Legarreta y alguien más que pudo haber pasado o estuvo años atrás en este programa ¿Ustedes qué opinan? Aquí déjenmelo en los comentarios Yo los espero el próximo jueves por la noche a través de las redes sociales de Antena San Luis Los encuentras bien fácil, así como Antena San Luis en todas las redes sociales Yo soy Emerson, nos vemos aquí con más chismes, más información del mundo de los espectáculos Adiós